hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te voy a enseñar cómo configurar un apn movistar 3g 4g lte movistar para ello vamos a entrar a los ajustes del teléfono vamos a entrar a los ajustes del teléfono una vez acá nos vamos a la opción a la opción donde dice más vamos a hacer clic al costado del uso de datos acá al costado del uso de datos donde dice más vamos a hacerle clic una vez acá nos vamos a cuando dice redes móviles vamos a darle clic acá estando acá nos vamos a la tercera opción que dice nombres de puntos de acceso vamos a darle clic acá estando acá vamos a dar clic acá en esta partecita y acá la primera opción para cambiar nuestro a apn sería por el nombre empezando por el nombre acá vamos a darle clic una vez acá vamos a ponerle movistar internet movistar internet una vez escrito le vamos a dar acá en ok para guardarlo acá en apn vamos a ponerle movistar punto p una vez escrito vamos a darle acá en ok para guardar acá en tipo de apn le vamos a dejar estar tal como está acá en nombre del usuario yo le voy a poner movistar arroba datos vamos a ponerle movistar movistar arroba datos una vez escrito igualmente vamos a darle en ok para guardar acá en contraseña si es que desean le pueden agregar una contraseña o si no lo dejan tal tal como está acá lo dejamos igualmente tal como está acá en tipo de autenticación vamos a poner vamos a poner vamos a ponerle acá en pack estando acá vamos a ponerle en pack acá en protocolo en protocolo apn vamos a ponerle que sería ipv4 ipv6 vamos a ponerle esa opción aca en protocolo de romic vamos a ponerle a ipv4 aca lo dejamos tal como está una vez que hemos rellenado todos los campos o que esta configurado nuestro apn movistar nos vamos a los tres puntitos en la parte de acá de la de la pantalla en la parte derecha en la parte de arriba vamos a darle clic acá una vez acá le vamos a dar en guardar le damos en ok una vez que está configurado nuestro apn movistar nos vamos a la opción de retrocedemos a nuestro menú principal vamos a retroceder así que esperamos un momento porque mi teléfono está un poco medio bueno una vez acá vamos a entrar a cuando dice uso de datos vamos a darle clic estando acá nos vamos a móvil y acabamos vamos a activar nuestros datos móviles para poder disfrutar de nuestro internet una vez que hemos activado nuestros datos móviles nos vamos a ir a cualquier parte para ver si es que nuestro internet está funcionando así que yo voy a entrar a youtube para ver si es que ya tengo conexión a internet a ver esperamos un momento que cargue porque mi teléfono como les digo está un poquito medio está medio loco creo que está fallando bueno no quiere ingresar vamos a intentar como ustedes verán ya tenemos conexión a internet en nuestro teléfono solamente configurando nuestro apn movistar así de fácil y sencillo lo puedes configurar desde tu teléfono para que así puedas disfrutar de tu internet en tu teléfono bien amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse comentar y dejar tu like si si o